¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También lo que me pasa puede ser con Gigalit Pero Gigalit si sube de nivel pasando el gimnasio no pasa nada Ya que es tipo Roca Así que es muy difícil que lo utilice contra este líder Más que eso Bueno, antes de comenzar con este video Por favor te pido que me dejes tu like Que te suscribas, que comentes cualquier cosa Ya sabes, por favor me ayudaría mucho que lo hicieras Que estés suscrito al canal Que recomiendes el canal Que siempre dejes tu like Tu vista, todo eso Apoya mucho al canal, me pone muy feliz Y muy contento, pero ya Por favor, te lo pido por favor Es algo tan sencillo Así que vamos a comenzar ya con esto Que nos truje Chencho, ya hablamos mucho Y muy rápido Estamos aquí Yo sí sé llegar al líder fácil Me sé los caminos Pero yo quiero pelear porque quiero le vería a Garchomp Mientras 19 al 16 Ya vino la experiencia que me da Y lo, o sea Por eso mismo Lo más que le vería tanto a Garchomp Más que nada para que aguantara golpes Garchomp de ya de por sí es un Pokémon muy bueno Y muy aguantador Imagínate a niveles más altos Es lo que tenía malo ese Pokémon Aunque estaba muy bajo de nivel Así que vamos a pelear contra todo Dios Vamos a pelear contra este Puey Lo malo de Furia Dragón es que nomás tiene 10 PPs Así que me asusta un poquito Lo que ocupo y lo que necesitaría Que este Skarmory aprendiera un ataque volador Con que sea, no sé O sea, un ataque ala Un golpe aéreo Lo que sea para que así Sea el Pokémon un poquito más factible También tengo a Zalandis Que es tipo Veneno Que es mucha ventaja Ya que le pega poco eficacia el tipo Lucha Y tiene Furia Dragón Cada vez que me hace un ataque Me da un miedo Pero un frío O sea Un frío enorme No se imaginan ni cómo Aquí está el líder Vamos a curar Y vamos a sacar a Greninja A Greninja tampoco lo pienso O lo siento que lo va a utilizar Ya que es siniestro Y puede morir de cualquier golpe Pero vamos a sacarlo Más que nada Para tenerlo ahí Que haga bulto Como quien dice También otra cosa Voy a checar si lo tengo en la bolsa Porque esto en el episodio pasado No se los comenté No Estoy bien No O sea Tenía algo que me salió Algo en la bolsa Buscando Buscando el hack de caramelos raros Pero no encuentro ningún hack Recuerde que yo levelo de esa manera Más que nada por el tiempo Porque me tardo mucho leveleando Y básicamente Pues no tengo tanto tiempo Como para perderlo leveleando Así que Se me hace más fácil Con caramelos raros Pero no funciona ningún De la lista que tengo Guardada de cheat Para juegos de Tercera generación Para Game Boy No funciona ninguno Así que si ustedes conocen Uno chido Igual ya lo tengo Pero si no lo tengo No pasa nada Entonces si ya lo tengo No pasa nada Y estaría chido O a lo mejor No lo tengo Bueno ustedes me entenderon Ya me revolvito Vamos a pelear contra el líder Antes de eso Voy a tomar un poquito de agua Tenemos varios Pokémon muy buenos Muy aguantadores Sobre todo Skarmory Que puedo usarlo como tanquecito Para curar O cualquier cosita Así que vamos a comenzar Con este combate Hola No Esa voz no Hola Mi nombre es Marcial El mundo me espera Como la siguiente gran revelación Mis Pokémon son del tipo lucha Y mi estrategia es la acción física directa O sea Mete el putazo así O sea Pelea contra Marcial Y otra cosita Que no me di cuenta En el año De que están los líderes De este juego Lo que planeaba hacer Era poner las medallas Así que cuando Si llego a ganar esta Ojalá no pierda el juego Si la gano Ya voy a poner Tanto la de Petra Como la de Marcia Así de putazo ¿Ok? Para que no se Me asusten Porque ustedes dirán O sea Están bonitos los líderes Pero para que chingas los ponen Es por eso Pero se me fue el pedo Cuando gané la primera medalla Así que Dispénsenme Me hace malicioso Cosa que está bien Porque puedo cambiar Me hace otro ataque Lo matamos de un golpe Vamos a pasar rápido Este combate Bueno no este combate Si no esta pelea Contra este Pokémon Porque se mueve rápido Polución Quitamos gas venenoso Que hacen lo mismo Y polución quita Mínimo Un poquito Daño Al 14 Todos van a subir El nivel Hitmonlee Vamos a meter a Zalandis Más que nada Porque tengo la defensa baja Con este Oh Shishiny El 17 Creo que es el Pokémon Mag Bueno Están cancelados Tanto Gigalit Como Greninja Pero no creo usarlo Igual están cancelados ¿Ok? Están aquí Están aquí en el combate Pero no los voy a utilizar Y si los llevo a utilizar Es que ya acabe el juego O sea lo que pasa Es que se me matan Mis otros 4 Pokémon Que si puedo utilizar La puta madre 8 PS Wey No Zalandi Lo aguantó Como todo Yo creo que Por el poco explicar Lo aguantó A mi no me crean No me digan nada Oh al 18 Wow no si puedo utilizar A ninguno De hecho Bueno Estaban al 18 Y subieron de nivel En combate Así que eso si Si los puedo utilizar Recuerden que si suben De nivel en combate No pasa nada Pero no creo Súper fácil El gimnasio Contra Con Furia Dragón Todo es top easy Top easy A estos niveles Ya cuando estemos Al nivel 30 40 Ya va a ser De hecho A partir del 20 Ya se complica la cosita Porque no los mates De un golpe Pero los puedes matar De dos golpes Ya Recibimos la medalla Puño Súper fácil De hecho No me tardé Creo que no me tardé Más leveleando Estos cabrones Que tampoco me tardé Mucho Pero bueno Me da la meta Que es corpulencia Y muchas gracias Nos vamos a la chingada Aquí Van a haber Utilizado el layout Con las dos medallas Que ya tengo Para que cuando vean El layout En otros episodios Van a decir Ah mira este voy a llevar Dos medallas Ok Tenemos que hacer Portual Porque Tenemos que entregar Las piezas Al señor Al capitán Vavor Así que vamos a decirle A este señor Arenque A Portual Por favor Y aparte Ahí también Hay pokémons Bueno Rutas nuevas De hecho Estas 108 109 Podemos capturar Aquí estamos En ciudad Bueno Nos reciben Con golpes Acaba de llegar Y acaba de llegar Están lloviendo Vergazos Literalmente Hacemos Es que Garcion Es una gran Un chavo Me preguntó En comentarios De no sé Cuál episodio Creo que hace Tres episodios Me comentó El que subió El sábado Que era Me dijo Creo que es El 5 El 4 o 5 Me dijo Que como conseguía A Gavit O a Givill O a Garchon O básicamente Cualquier línea evolutiva De Garchon No sé compañero Si estás viendo este video No sé La verdad no sé A mi me salió Como te comenté Ahí mismo Te dije No sé A mi me salió Random Me salió Garchon Que es mucha suerte Así que No sabría No sabría decirte En donde se puede encontrar Yo creo Mira No me hagas mucho caso Pero lo más seguro Y por lo Donde consigues A los Pokémon Dragón De esta generación En los juegos originales Que es en la cueva Granito Ahí te puede salir Un Bagun Inclusive No me hagas mucho caso Igual me estoy equivocando Pero también te pueden salir Dratinis En el agua Ahí donde te puede salir Un Garchon Creo Igual te puede salir Igual no te puede salir Eso es mucha suerte Igual No sabría decirte Pero igual No pasa nada Lo puedes checar Y ya O si no O juega con el modo Random Lock Y dale al Challenge Hasta que te salga Una de esas líneas evolutivas ¿Qué puede ser una opción? Es muy difícil Porque creo que Hasta este juego Creo que están Hasta la sexta generación Como tengo un Greninja Así que creo que están No, hasta la séptima Porque tengo a Zalandi Que es de Alola Están hasta la Hasta la generación De Alola Así que Va a ser muy difícil Pero Tú ten suerte Y ten Ten fe Más que nada Así como diría Toretto Ten fe Vamos a curar Porque quiero Registrar el Centro Pokémon De aquí Más que nada Porque Uso mucho Más que nada También es una Muletilla Bastante Frecuente Que uso Me estoy dando cuenta Vamos a curar Quieren hacer Como ahorita Acaba súper rápido El gimnasio La verdad Yo tenía pensado Dedicarle el episodio El gimnasio Vamos a hacer esto Vamos a Estos Pokémon Los capturé ayer Vamos a randomizarlos Igual Siento que mi equipo Está bien Tengo dos Pokémon Con Furia Dragón Que eso es una gran No Este de hecho no Este primero A Goldeen Porque recuerden Que a veces Aquí se bugea Y si tienes un Pokémon Ya randomizado Se te randomiza De nuevo Y eso no se puede Porque puede que te salga Un Pokémon muy chido Y luego lo randomiza Y te salga un Un Kakuna No se puede Vamos a hacer aquí El Challenge Igualmente Me dirijo nuevamente Al chico Que me comentó Esa vez Aquí dale El Challenge Bueno mira Te vas a hacer un mini tutorial Si estás viendo esta parte Del video Te vas a hacer un mini tutorial En exclusiva Para ti Solamente para ti Y para cualquier persona Que esté viendo esta parte Del video Y quieras saber Cómo hacer esto Estás aquí Le vas a estar En cualquier botón Yo lo tengo En el Enter Así que Lo puedes poner también ahí En retos Te das en retos Has activado un reto Y no podrás cambiarlo No me deja cambiarlo Ok No me deja cambiarlo Pero bueno Ahí le vas a dar retos Te van a salir un chingo de retos Y vas a Ponle Va a salir El Hard Lock El Web Lock El Random Lock Y creo que otro No me acuerdo Vas con el Random Lock O el Web Lock También Porque también te puede salir Un Gible Totalidad Es uno de esos dos Le das aquí Se te activa Y no se te va a activar Activar del todo Lo que tienes que hacer Esta la mochila Dale en Challenge Aquí en Challenge Se activó Si te va a dar Otro Pokémon Quieres intercambiar Aquí les hago Link El Pokémon que capturamos Creo que en la ciudad Ferry No me acuerdo Ya se activó Vamos a ver Que Pokémon salió No salió un Meloeta Este web legendario Meloeta Tipo planta Buen Folagor Ahí tenemos unos ataques Igual no me lo puedo quedar No vamos a creer Recuerden que legendarios Dije que no Más que nada Porque no me gusta No me siento cómodo Vamos a hacerlo A ver que un poco Me salió Un Rotom Divido dolor Carga Truco Impresionar Tiene muy buenos ataques Bueno Dentro de lo que cabe La verdad no Tiene dos buenos ataques Que es Divido dolor Y Truco Ya tenemos un rato Vamos a sacarlo Y vamos a meter a Magikarp Que también lo capturamos Lo dejamos aquí Estos son los Pokémon Que me han salido random Que también No es como que tú digas Bueno Lo único que está chido Es Larvesta Pero ya tengo dos fuegos Que es Arcanite Y Salaslet Y aparte Un Larvesta Lo llevé En Motra ¿Dónde fue? Mira Si no fue Creo que fue en Omega Red Pero si no fue en Omega Red Fue en Liquid Crystal Llevé un Larvesta Así que no creo No ¿Cómo que no? Y estos Pokémon De hecho no he llevado Ninguno Que recuerde Ninguno A lo mejor Arcanine Puede que Arcanine Se lo lleve No me acuerdo La verdad Pero puede que Se lo lleve Vamos a A A Magikarp A ver que nos sale Un Togepi Bueno Bueno Un Togepi Es un muy buen Pokémon Es una hueva Intentar evolucionarlo Pero Es un muy buen Pokémon Vamos a mantener aquí Estos los pongo Acá abajito Porque Para que no se Para que no se confundan Con los que capturé En rutas Porque luego a veces Se me va el pedo Y Me confundo Y me hago ahí Bolas Así que Por eso los pongo Acá abajito Y los que estén acá arriba Son los que capturé Para randomizarlos Después Traigo muchas ganas De seguir sacando temas Super random Ya saben como soy yo Traigo muchas ganas De jugar un juego Pero original O sea No random No es un hack O sea Tal cual El Pokémon rojo Fuego Tal cual Como es O Pokémon El Rubí O así ¿Me entienden? Traigo muchas ganas de jugar Un juego así Tal cual como es Aquí está el señor Al que le preguntamos Esto va aquí Esto va para allá Y esto ¿Dónde va? Me va a apretar la cabeza Bueno Soy Muelles El Capitán Babor Me ha encargado De la construcción De un nuevo barco Esas son las piezas de Babor Babor está en el museo Deberías Deberías dárselas a él Deberías dárselas a él Iba a hablar como yucateco Porque como estaban Aquí en un puerto Y así Pero no No me salió Aquí Recuerdo que la pasé muy mal Cuando jugué Mega Joven Adventures La primera vez que lo jugué La pasé súper mal De hecho Aquí te da un wey Te da Este wey No creo que es este No sé cuál sea Pero uno de estos Ah este wey Te da la MT ladrón Que No sé si están random No no están random Látigo sepa Es un ataque muy bueno Y se lo voy a enseñar A Greninny Le voy a quitar el ataque rápido Este Greninny es muy rápido O sea es muy difícil Que sea más lento El Pokémon rival Al menos que sea un Un No sé qué Pokémon Le saque ventaja Él se está buscando Capitán Vapor Yo soy tu hombre Ah sí Que esas son las piezas De Ebon Que necesitábamos Muchas gracias Ahora podremos Conseguir Con nuestra Expedición Aquí peleamos doblemente Aquí es donde la pasé muy mal Porque luego llega este wey Pero también con este wey Con el líder ¿Y quiénes son? Somos el Team Magma Y queremos esas piezas Será mejor que me las dé O tendré que sacar la porra La polla Vale No tenemos porra Pero te vas a entregar igual Vamos a pelear Contra un Númel Hidropulso Lo matamos de un golpe Itsy-Pitsy Itsy-Pitsy Lemon-Squiz Ataque Foreano De hecho vas a mantener También aquí La ventaja es que tenemos A Greninja Y Greninja es un Pokémon Muy cabroncísimo Aparte me da mucha miedo Porque suben muy rápido El nivel Cosa que Está chido Porque me tardo menos En la habilidad Pero Está muy cabrón Porque No controlas La experiencia Más que nada Porque cualquier Pokémon Te da bastante experiencia Que desastre El jefe se pone Hecho una pieza Nada más Vamos a pelear Contra este Hombre Hombre Porque Ya me dio huevo Aquí me sale En el Jundon Cosa que Me empecé a llorar Porque no sabía Cómo hacerlo Pero lo matamos Súper rápido O sea Aquí estoy Muy sobradísimo De hecho Para Lo difícil Que se me ha hecho El juego Ya tengo Tres Pokémon Que se me murieron O sea Para que ver Aún así Sigue siendo Un juego Muy difícil Muy difícil Pero Está sencillo O sea Dentro de lo que Está más o menos No es como Que tú digas Guau Y ahora que Si no conseguimos Esas piezas Estamos perdidos Esto no entraba En nuestros planes Y aquí llega Este ¿Cómo se llama ese pendejo? Magno Vine para ver Por qué tardaban Tanto Y resulta Que es un niño Que un niño Les ha plantado La cara Y derrotado Soy Magno El líder Del Team Magma ¿Cuáles son Los sentimientos Que te empujan A actuar En contra De los propósitos De nuestra organización? Pues la verdad No Yo nunca Mira Aquí ya lo dejo Yo nunca tengo Pedos con ustedes El mismo juego Me obliga a pelear Contra ustedes Porque si por mí Fuera Si por mí Fuera Yo ya acabaría Yo ya acabaría Este juego Ya me iría Directo A pelear Contra Máximo Que es el campeón De la liga Y me iría A darle Su madre Y así Pero me obliga Al juego O sea Yo no tengo Paz contigo Ni te ubico No te conozco La gente Los Pokémon Toda la vida Procede de la tierra Por eso el Team Magma Está tratando De expandir la tierra Creamos vida No lo entiendes Bueno Eres de joven Aún no puedes verlo Con claridad Esa vez te perdono Pero como vuelvas A entrometerte Nuestros planes Tomaremos medidas Que te vaya bien Adiós Muy educado Muy educado Muy buen Hombre educado ¿Por qué leí? No sé por qué leí Que Vales verga Leí así Vales verga ¿Qué pedo? ¿Qué situación No te proyectes Gracias por Salome Estos chiblados Ya te voy a Entregue las piezas Vamos a pasar rápido Esto básicamente Me da una hueva Vamos a acabar El combate Vamos a acabar El video Aquí creo que viene Creo que no Te lo ponen Pero No Creo que ya no De hecho ya no 110 Aquí podemos capturar Pokémon De hecho aquí está Un combate Eso ya mañana Lo veremos También la casa treta No Sí la casa treta Si no me equivoco Un Odish Primer Pokémon derruta Es un Odish Látigo sepa No lo matamos Me envenena El hijo Pink Floyd Está entrando La Poké Ahora se captura rápido Vamos a acabar Vamos a acabar Porque me estoy dando cuenta Que no tengo Si puedo acabar supers De hecho De hecho No sé ni por qué Me tiran Niña de primeras Vamos a capturarlo Mañana Tal vez No Yo creo Mejor hacer Un colchoncito De Pokémon Capturados Para hacerlos Random Ok Aquí se va a curar Obviamente Tengo que curar Porque Porque no No puedo dejarlo así Vamos a Comprar unas supers Vamos a comprar unas supers De hecho puedo comprar Diez Minimamente Repelentes Vamos a comprar unos Diez Igual No hagas Es que no puedo comprar Hasta En la liga Porque no se puede comprar Ya curación Y todo eso Pero dentro Del juego normal No puedo Es un bloque Ok Yo diría Yo diría Yo diría Que vas a pelear Contra Este tipo No vas a dejarlo aquí Me lo voy a dejar Con ganas El episodio bastante redondito Peleamos contra el gimnasio Segunda medalla Peleamos contra Los güeyes Del Team Magma Contra Magno Platicamos Me dijo cosas El Capitán Bauer Me dijo que valía verga Así que El episodio redondísimo Cuídense mucho Me despido Pero antes Antes Deja tu like Deja tu like Ayúdame a comer Deja tu like Empire El episodio El episodio